Ultranoticias con Javier Solórzano Periodismo que genera valor a México Periodismo que genera valor a México Rina Musaldi, internacionalista, ella tiene una colaboración verdaderamente atractiva e interesante en el canal del Congreso y ella estuvo atentísima de las elecciones de Venezuela y está con nosotros Rina, gracias, que tomas la llamada, ¿cómo has estado? Ay Javier, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, ¿cómo has estado? ¿Qué pasó ayer en Venezuela? Claro que no pasó ayer, no sé, no pasó, entiendo, en la suma de las cosas pero ¿qué lectura le das al triunfo del 10% del señor Hugo Chávez sobre Enrique Capriles? Pues mira, yo creo que sí hay varias lecturas o lecciones que debemos de hacer en términos de democracia en términos para la oposición y sobre todo para Enrique Capriles para Hugo Chávez también hay mucho que decir y sobre todo también para el proyecto geopolítico del ALBA Déjame darte algunos mensajes clave, mira, yo pienso que Hugo Chávez efectivamente tiene una victoria clara con 10 puntos de ventaja, pero para muchos fue una elección en donde pues gana la democracia formal pero para muchos otros se da un golpe a la democracia se alarga una dictadura que ha utilizado la figura de la reelección indefinida gracias a una enmienda constitucional del 2009 y que hace que Hugo Chávez lleve en el poder desde 1999 y que busca extender su mandato a 20 años de gobierno y en ese sentido, Javier, pues no creo que esto pueda ser una fiesta para la democracia cuando tenemos una concentración excesiva del poder político en una sola figura o bien en alguna cúpula del poder y bueno, es un resultado que no debe sorprender mucho porque estamos hablando de un presidente que en su condición de presidente busca la reelección y eso lo aventaja, le da una ventaja de entrada pero pues recaen en él todos los hilos del poder el ejército, concentra medios de comunicación tiene la mayoría de los asientos en la Asamblea Nacional y contó con el erario público para financiar su campaña entonces de alguna manera pues tenemos pues que para la democracia esto no es una buena noticia en otro sentido hay grandes retos para la oposición yo pienso que el fracaso de Capriles hoy puede ser la victoria en un futuro no muy lejano, tal vez más próximo de lo que todo mundo crea debido a la enfermedad de Hugo Chávez que ha estado cobijada por el secretismo de Estado un fracaso de Capriles que creo que hay que decirlo, Javier pero a través de una campaña exitosa para la oposición finalmente la oposición encuentra a su gran líder y esto es una verdadera ganancia justamente cuando Chávez no ha preparado la asociación política ni un nuevo liderazgo todo recae en él entonces lo que podemos decir es que Capriles ya aprobó que drena rentabilidad política conquista 6 millones de votos que eso es mucho y que de alguna manera estamos viendo que hay una distancia que se acorta frente a Chávez y bueno, finalmente una oposición que ha estado muy dividida durante la primera década chavista pero que se cuestiona a través de la figura de Capriles y que tiene su gran parte aguas con estas elecciones parlamentarias del 26 de septiembre del 2010 en donde conquista 67 de los 165 escaños de la Asamblea Legislativa si es que no me equivoco entonces yo creo que aquí es importante ahora, varias cosas digo, la oposición tiene que mantenerse unida alrededor de la mesa de unidad democrática tiene que mantener encendida esta flama ¿cómo le hacemos para mantener encendida y avivar esta flama de los 6 millones de votantes a favor de Capriles para ahora 6 años de gobierno más? pero además también muchas cosas pueden suceder Javier, yo creo que hay que estar preparados porque nadie sabe si Hugo Chávez va a culminar con su mandato hasta el 2019 debido a que conocemos que está enfermo pero no sabemos los detalles ni la condición verdadera de su estado de salud a ver, Lina algunos de los asuntos que aparecen uno de ellos durante mucho tiempo la oposición venezolana no lograba cohesionarse con un candidato claro ahora lo tiene me pregunto no volveremos a ese flujo del pasado ya que acabó la elección y Capriles sea un buen líder un buen interlocutor pero otra vez la oposición venezolana no encuentre procesos de cohesión interna que a esa altura son importantísimas para las elecciones departamentales o para las elecciones municipales mira, efectivamente o sea, yo creo que el gran reto es ¿cuál es la estrategia ahora que tiene la oposición habiendo fracasado Capriles para los próximos años? y eso es algo que vuelve a meter ruido hay que ver cómo está la situación oye, Rina dos veces me ha llamado la atención que has dicho fracaso de Capriles ¿si es fracaso? no, no, no fracaso de Capriles en términos digo, ortodoxos de las urnas así claro, de la derrota de la derrota, claro la derrota de Capriles en las urnas el 7 de octubre pero como yo te digo o sea, para mí el fracaso de Capriles puede ser la victoria en el futuro posiblemente en un corto plazo de la oposición entonces se debe de mantener unidos alrededor de la mesa de unidad democrática pero además también yo creo que una de las grandes lecciones Javier es que para Hugo Chávez está muy claro que hay 6 millones de personas que votaron en su contra sí, claro sí, sí, sí que tienen una Venezuela polarizada una Venezuela dividida y que ahora hay una oposición más organizada en ese sentido la victoria de Capriles porque fortalece la oposición y porque finalmente encuentran ese liderazgo que no lo tuvieron durante muchos años ya es un líder que probó tener rentabilidad política y eso yo creo que lo deben de seguir manteniendo ahora también entendamos una situación económica muy desgastada en Venezuela en donde pues Capriles va a tener que seguir haciendo hincapié tenemos una crisis agropecuaria enorme importación de alimentos creciente déficit en materia de vivienda imperinflación del 25% o más un racionamiento eléctrico del consumo y entonces todo esto en un panorama que se conjunta con la criminalidad y la inseguridad entonces de alguna manera la oposición va a tener que mantener vida pues esa esa bandera del descontento para poderla capitalizar más adelante entonces yo creo que finalmente este más tarde que temprano ¿no? la democracia saldrá ganando y Capriles podrá ¿no? buscar una nueva oportunidad para llegar hasta el 2019 porque estamos hablando de un candidato muy joven ¿no? o tal vez antes dependiendo de qué pase con la enfermedad ¿no? sí, claro esa es la otra la otra variable a ver en términos de este secretismo que se ha mantenido la enfermedad de Hugo Chávez yo recuerdo haber leído informes que decían que no aguantaba de aquí a marzo del año que entra la información que tú tienes o de lo que tú has podido ir recuperando fue desde de veras ¿no? este ¿tienes alguna hipótesis de lo que puede pasar ahí? pues mira la verdad es que sí se han manejado muchas dudas y muchas conjeturas pero efectivamente o sea alrededor de la enfermedad del presidente todopoderoso pues se ha impregnado el juego electoral y bueno sigue esta secrecidad de estado ¿no? hay muchas cosas que se dicen algunas gentes dicen que ya está en su fase terminal y otras no entonces aquí lo importante es que lo que se está lo que se jugó ayer en Venezuela Javier y creo que esto hay que dejarlo claro es que también se jugó el destino de otra parte de los países de América Latina me estoy refiriendo a los países del ALBA es decir no nada más los países del ALBA están bien preocupados por la enfermedad del presidente digo si es una victoria a corto plazo pero también les da miedo cómo vaya qué vaya a pasar con la enfermedad del presidente a lo mejor no termina su gobierno hasta el 2019 y eso implicaría una derrota a todos los países como Nicaragua Bolivia Ecuador y Cuba que de alguna manera se han financiado pues esta gran bonanza petrolera y de este proyecto geopolítico que Chávez busca exportar a otros países ¿Brasil juega algo en todo eso siendo que es un gobierno por definición de izquierda o no? Mira Brasil jugó en la elección en la medida en que Enrique Capriles se ha dicho que está a favor por así decirlo es un gran admirador del proyecto de Lula da Silva en Brasil o sea tiene un proyecto centro-izquierda y en esa medida se coloca como un gran admirador de Brasil en contra de lo que muchos pensaron como Estados Unidos y en ese sentido también no fue una campaña que polarizó mucho porque su foco de atención fue pues el grande gigante sudamericano Sí esa es la otra Bueno Rina seguiremos leyéndote y viéndote y muchas gracias que estuviste con nosotros Gracias Javier un saludo y muchas gracias por la invitación Hasta luego Rina Hasta luego Rina Musali Musali internacionalista elecciones en Venezuela ella está es quien se encarga en el canal del Congreso de los asuntos de difusión de atención internacional a través de las pantallas del muy visto canal del Congreso Entra a ultra.com.mx Información en tiempo real e CC por Antarctica Films Argentina